¡Suscríbete al canal! Algo aquí me dice que a mí me falta una cosa aquí. ¿Quién sabe qué me falta? ¿Quién sabe qué me falta? Aparte de cerebro, ¿vale? Un arco, ¿verdad? No, arco sí tengo. Me falta una espada. Tierra para atrás. Vale, voy a por ti. Voy a por ti, papi. Voy a por ti, ¿vale? ¿Sí? ¿Te parece? ¿Te parece? Toma, tira para abajo. Tira para abajo. Para abajo y para bajísimo. Hombre, buenas tardes. ¿Sí? ¿Cómo le va a gustar la vida? ¿Bien? ¿Bien o qué? ¿Bien o qué? Pues venga, hasta luego. Que le vaya bien. Se ha puesto nervoso el vato, se ha puesto nervoso. Ay. A ver. Y no tengo muchos bloques. Así que a jugársela. Vale, perfecto. Ahí adelante tengo un vato. Eso significa que puede haber bloques, ¿vale? Hola, buenas tardes. ¿Sí? ¿Cómo te va a ti la vida? ¿Bien? Pues venga, hasta luego que te vaya. Yo no entiendo la gente. ¿Por qué no me deja coger tranquilamente mis bloques? Yo que solo quería coger mis bloques. Y ahora me va a tocar coger lana. Bueno, son bloques a la final. Tú, 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 tú. Yo con esto ya llego y de sobra. Primo, que yo con esto ya llego y de sobra. ¿Cómo que me estás contando? Pues sí, mira. Has visto, he llegado. De que he llegado, he llegado. Por un momento, como no necesito bloques. Voy a picazos. Voy a coger estos por si acaso. Y no me cogí una poronga. Hombre, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Bien o qué? No, pues necesito más. Puede estar un poquito mal, la verdad. ¿Aquí abajo quién está? A nadie. Vale, ok. Perfecto. Uno, dos, tres. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Vale. 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 O sea, aquí, cogiendo bloques. Como si nada. Ah, que solo me queda él, vale. Yo buscando a más gente y diciendo por si acaso me venga por el espalda o algo, ¿no? Que solo me queda él. Hola. ¿Cómo te va? ¿Sí? ¿Todo bien? Venga, hasta luego, que te vaya bien. Bueno, chicos. Estoy aquí en la siguiente partidita. Y otra vez en mapita de internet. ¿Por qué? ¿Por qué? Otra vez en mapa de internet. ¿Por qué a la gente le encanta este mapa? Y hay más de 30 mapas en el servidor y... Nah, pues solo a este le gusta jugar, vale. Pues así. Pues eso. Por eso mismo. Igual que en la partida anterior, si te das cuenta. Llevo las mismas cosas, solo que esta vez le aumento un cubito de lava. Un cubito de agua, perdón. El único que se ha logrado aumentar desde... Hombre. Un poquito farruco, ¿no? Un poquito, poquito nomás. Un poquito, venga, tira. 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 Yo no sé qué hacer con este vato. Yo no sé qué hacer con este vato. Ala, ala, ala. Venga a volar. Que te vaya bien. Pues hasta luego, ma. Hasta luego, bro. Venga. Claro, claro, claro. Claro, 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 claro. ¿Por qué los dos contra mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Alguien? 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 ¿Alguien me lo explica? ¿Por qué los dos contra mí? La verdad. Bueno, chicos. Estoy aquí en la siguiente partidita. Carlos no haga team serrón. ¿Qué vale? A Harry. A Harry. En serio me está diciendo que me acabo de encontrar a Harry. A ver. Mira que no encuentro. Mira a quién me encuentro, bro. Mira a quién yo me vengo a encontrar acá en la cara. Ay, amigo mío. Yo no digo que aquí yo juego. Aquí sé. Harry no hace team, ¿verdad? Team, ¿verdad? Para reventarte, Harry. Carlos, venga. Tira un poquito para allá. Tira. No, no, no. Tenlo por seguro que no. Tenlo por seguro que no. Muchísimas gracias. La verdad, tus cosas se agradecen. Otro más por aquí. No hace team, ¿verdad? No hace team, ¿verdad? No hace team, ¿verdad? No, Harry, no. No hace team, no hace team, no hace team, no hace team. Espérate que ahí me puedes tirar. Espérate que ahí me puedes tirar. Espérate que por ahí me puede tirar Harry este. A ver. Adiós, Harry. Adiós. Te he reventado el culito, Harry. Esto ya no es como... Como el concurso de Arena PvP que me dejaba ganar. Harry, ahorita ya no me dejo ganar. Harry. Ay, Harry. Soy tu fan. Lo sé, lo sé, Harry. Te quiero. Te quiero, Harry. Te quiero. Sé que eres fan, Harry. Te quiero. Tranquilo. Tranquilo, amiguete. Tranquilo. Ven, 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 venga, papi, venga, 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 conejito, venga. Ya van, así tratas a tu su... Me cago en tu vida, concha, tu manga larga. Este es hacker, este es hacker, este, este es hacker. Hacker, 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 hacker. Hacker. Report. Will no sé qué. Kill. Aura, coma, criticals. Criticals. Vale. Está reportado. Hacker. Te quiero, Harry. Pues bueno, chicos, así terminamos el videíto. Solo una partida ganada, creo, no estoy seguro, pero no pasa nada, no pasa nada. Espero se hayan divertido este poquito ratito que tengo para pasar con ustedes. Porque tengo que estar todo esto grabando. Hola, Harry. Te quiero, Harry. Aquí sé. Pues nada, chicos, nos vemos en la próxima. Adiós. No olvides suscribirte al canal, compartir el videíto con todos sus amigos. Nos vemos en la próxima. Adiós, chicos. Gracias. Adiós. Adiós.